¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un videíto de lo que fue la fiesta patronal que se hizo en el rancho, en la laguna de Santo Domingo, en San Luis Potosí. Y este es el día cuarto, que pues es la entrada de cera, banda, pirotecnia y el día cinco se hace lo que es el jaripeo y el baile. Bueno, espero que les guste mucho. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!